Melquiades Morales Flores, delegado del CEN del PRI en Michoacán, dijo el proceso de renovación de dirigencia del partido es distinto al que realizó el PRD, el cual a su parecer se adelantó. Dijo, el revolucionario institucional se deberá ajustar a los tiempos internos. En cuanto al escándalo de la supuesta red de prostitución en la que está involucrado el líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, y en donde solicitaba y prometía trabajo por internet a mujeres de 18 a 32 años de edad, citándola en las instalaciones del partido, Morales Flores dijo, esperará las averiguaciones que se realicen al respecto. Por principio de cuentas el partido estará a favor de la legalidad, que se aplique la ley, hay que esperar las investigaciones, hay que ver cuáles son los datos que arroje la investigación para poder emitir un juicio. Por su parte, el líder estatal del Tricolor, Osvaldo Fernández Orozco, comentó que pese a ser utilizadas las instalaciones del PRI, el partido no tiene nada que ver en el asunto. Si en medio de las investigaciones resulta ser responsable de los actos que le imputan, pues que sea castigado, porque una cosa es la persona y otra cosa es el partido. El partido en sí no tiene nada que ver ahí. Concluyó, el PRI está en contra de las actividades ilícitas, sobre todo de las redes de prostitución. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.